bien este es un amigo mío que siempre lo vemos aquí en la esquina del parque porque este es su trabajo en este lugar el nombre tuyo es y cómo fue que perdiste la pasola un sobrino mío tuve un accidente yo desesperado me desmonté hasta que yo me voy a ser bien grande me desmonté a parar la pasola y cuando salí me la robaron ya no estaba ahí donde tú estabas en el hospital en el hospital en cada libras en qué parte del hospital tú la dejaste en una caseta atrás guau te quedaste a pie en santiago y un guay yo me regaló 100 pesos y viniste uno cargaba dinero te llevaron el dinero y la pasola también y todavía no aparece bien bueno pues ahí está la denuncia qué tipo de pasó la era una gato una una gato negra una gato negra te dejaron a pie bueno esperemos que aparezca miren ustedes les robaron su pasola